En el intento de tomar el Palacio Nacional junto a Ilio Capossi, a Juan Miguel Román y Euclides Morillo, Rafael Tomás Fernández Domínguez fue el real creador del movimiento constitucionalista que buscaba derrocar, como en efecto se logró, el gobierno corrupto y represivo del triunvirato dirigido por Donald Rick Cabral para restablecer la constitución que se había interrumpido con el golpe de Estado a Juan Bosch, 25 de septiembre de 1963. Ellos cuando fueron al cementerio de la 30 de marzo en Santiago, un grupo de constitucionalistas, el general Bruce Palmer, que dirigía la tropa norteamericana, acantonada en la República Dominicana, planificó una emboscada para matar los principales líderes constitucionalistas con camaño a la cabeza. Pero le demostraron una valentía fuera de serie porque le respondieron y le mataron más de 100 soldados al ejército lacayo que estaba al servicio de los norteamericanos y del grupo constitucionalista. Apenas murieron tres o cuatro. Lamentablemente murió el coronel Juan Miguel Lora Fernández, héroe nacional y un hombre que fue de los principales batalladores en la guerra de abril del 65. Nosotros tenemos que siempre recordar esta fecha y rendirle homenaje a esos grandes hombres que si hoy podemos hablar y expresarlo como nos dé las ganas, en gran parte se lo tenemos que agradecer a ellos. Porque luchando contra un gobierno corrupto, represivo y dándole la batalla a esas fuerzas reaccionarias y luego a las tropas norteamericanas de los Estados Unidos que ahogaron en sangre las ansias de este pueblo de darse una democracia eficiente, participativa. Porque fue el primer ensayo democrático que se dio en la República Dominicana después de más de 30 años de tiranía trujillista. También hace par de días, específicamente el 21, cayó abatido el 20 de diciembre Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo. Manolo, que había combatido el gobierno de Juan Bosch, pero siempre decía que había que defender la institucionalidad, la constitución. Cuando se dio cuenta Manolo, uno de los hombres más puros que ha parido este país, un revolucionario, un antitrujillista, esposo de Minerva Mirabal, fundador del movimiento revolucionario 14 de junio, en honor a los expedicionarios de la gesta del 14 de junio de 1959. Manolo Tavares Justo, con un carisma fuera de serie, con posiciones y un pensamiento para la época bastante avanzado, porque Manolo, no solo perseguía, pero Joel, hijo mío, anda entregando, comunícala con Joel, ¿cómo se llama ella? ¿Dónde vive en Mercedes? El hijo mío está ahí, ahí te la entrega. Entonces, se dio la situación de que Manolo, aunque combatía el gobierno de Juan Bosch, cuando vio que ese grupo de reaccionarios y conspiradores estaban por derrocar un gobierno que, aun con su defecto, pero era el primer ensayo democrático que había en el país. Manolo, entonces, claro, fue un error, un error que la historia se ha encargado de mostrar que fue un error, sin haber condiciones ni objetivas ni subjetivas, y además sin preparación militar. Esta gente, por presiones de grupos, que tarde o temprano eso saldrá a relucir, de gente incluso que se ha pintado en este país de revolucionarios, presionaron a Manolo para que se insurreccionara en la montaña. Y era una muerte segura que iban. Prácticamente pocos sobrevivieron. Fueron aniquilados, incluso le dieron garantía. Eso dio pie a que el presidente en ese momento del triunvirato era Emilio de los Santos, que fue el presidente de la Junta Central Electoral cuando Juan Bosch ganó las elecciones. Doctor Emilio de los Santos, que siendo presidente de la República daba en un carro de concho. Y él dijo, pero en una decisión de los norteamericanos y de esos sectores militares que no obedecen presidentico, eso hay que decirlo, le había dicho, quiero a los guerrilleros con vida. Y le dio garantía de que si los guerrilleros, encabezados por Manolo, se entregaban, le iban a garantizar la vida. Y resulta que hubo algunos guerrilleros que dijeron, yo no me voy a entregar, porque si me entregamos nos fusilan. Entre ellos José Daniel Ariza, un guerrillero, dirigente del 14 de julio de los principales, y otros más. Dijo, yo no me voy a entregar. Y aconsejaron a Manolo que no se entregaron. Y fueron en son de paz con la bandera blanca de la paz. Señores, y lo asesinaron de manera vulgar. Y la historia recoge el episodio de que cuando el jefe de Estado, el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas de ese gobierno, Elvis Viñas Román, le está informando al presidente Emilio de los Santos, presidente, respetuosamente, han caído en combates los guerrilleros, inclusive Manolo Tabárez Justo, y es un hombre sabio, le pregunta, ¿y cuántos soldados cayeron? Afortunadamente no murió ningún soldado. Y en un gesto de seriedad, Emilio de los Santos, dijo, ahí no hubo combate. Esos fueron asesinados. Yo desde este momento renuncio de la presidencia de la República. Y renunció. Renunció. Es ahí que el doctor Donald Rick Cabral era el canciller de la República y estaba en Israel cuando sucedieron esos hechos. Y entonces ahí que a Donald Rick Cabral lo nombran presidente del triunvirato, presidente de la República, representando al triunvirato. Entonces, eso ya ustedes saben, un día como el 20 de diciembre cayó abatido Manolo en la Manacla y otros guerrilleros más. Se perdió uno de los hombres más puros que ha dado este país, Manolo Tabárez Justo, el esposo de Minerva. Un hombre con un pensamiento político para la época súper avanzado. Un hombre que estuvo en las 40 resistiendo todo tipo de tortura de esos calieses y esbirros trujillistas. Y entonces, luego vino la guerra de abril. De modo que estas fueron dos fechas que la gente de buena voluntad, de buenos sentimientos, tiene que recordar mientras vida tenga.